Vía visión noticias en las oficinas regionales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la ciudad de San Pedro Sula, donde el alcalde municipal Walter Smelin Perdomo se está reuniendo con el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Emil Jahuid, acompañado de miembros corporativos, donde llegaron a un acuerdo favorable para la población de Villanueva Cortés, ya que van a suministrar el servicio de energía eléctrica a las bombas impulsadoras de agua en el municipio. Vamos a escuchar a Emil Jahuid. Sí, ya felizmente el señor alcalde de Villanueva se presentó con parte de su corporación al ENE, acá donde el ingeniero Leonardo Ramos Soto, yo me trasladé de Tegucigalpa a una reunión con él, y hemos ya llegado a acuerdos satisfactorios sobre la deuda que ha mantenido la municipalidad hace muchos años con la ENE. Estamos firmando un acta en este momento, ya ordenamos la reconexión de la energía que había sido suspendida, y acuerdos satisfactorios, y lo que siempre he dicho yo, que platicando y negociando podemos llegar a buenos acuerdos. ¿A qué negociaciones llegaron? Bueno, la municipalidad de Villanueva a través de su alcalde se comprometió a pagar a partir de noviembre el consumo mensual de energía que está haciendo, y se comprometió también a una prima que nosotros como ENE, y de acuerdo a la ley nos faculta, le dimos facilidades del monto de la prima para pagarla hoy una parte y tres o cuatro pagos a partir de enero, de diciembre, enero, febrero, para completar la prima. Aquí lo importante es la buena voluntad de las partes y principalmente del alcalde, donde ha venido a hacerle frente a una deuda que no es la totalidad de él, sino que es corporaciones anteriores, pero lo más importante de él es el compromiso hoy ante el ENE y el pueblo hondureño de pagar el consumo mensual de energía a partir del mes de noviembre. ¿Cuánto se quiso dar, ministro, en algún momento un diste político a esta situación? No, es que estamos en elecciones internas y hay gente que es nueva en política y se emociona, se motiva y quiere sacar provecho en esas cosas y les han dado un poquito de poder, de coordinaciones y cosas, y se ponen un poco emocionados, pero los nervios de la política sí son, yo ya pasé eso, son cinco campañas que hemos estado y entiendo muy bien eso. Lo importante es lo que hicimos hoy y la madurez política del señor alcalde de presentarse aquí a las instalaciones del ENE con el ingeniero Leonardo Ramos Soto. Yo me movilicé a Tegucigalpa para efecto de que hayamos un acuerdo y eso es lo que estamos haciendo en todos los lugares y aprovecho hoy para toda la gente que tengamos este problema. Ahí tenemos un problema en la FECITRAN, en la FECITRAN tiene una deuda de 2.6 y no se han acercado al ENE, que es el ente que tiene que arreglar con ellos y allá andan arreglando con políticos, yo no entiendo eso, eso no lo comprendo yo. Aquí tienen que venir a arreglar, así como usted el alcalde de Villanueva y obviamente hay instrucciones a nivel nacional en el ENE de sentarse con los abonados, si son clientes además del ENE de todos los hondureños. En un informe de Oberrios en Cámara, Douglas Padilla, Villavisó Noticias.